Si no puedes decir si, ¿quién puede decidir? Sin rodeos dices, simplemente soy así Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí No simules ser sincero, reconoce solo Di que sí, no puedes decir si, siquiera di que no Si nos dices no conoceremos que es que no Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí No simules ser sincero, reconoce di no sea que sí No se lo notificas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video